Lo recodiste en tu niño que apenas daba sin querer. Yo lo recodiste en tu niño sale su nombre a mi bella y le tengo más cariño que decidí vivir sin querer. Porque yo venía para ti y tú me sueño y en una piedra yo me encontré. Porque yo venía para ti y tú me sueño. Y cuando yo me desperté del mundo venía a la piedra de irme a mi bella a mi bella Un pájaro con cien plumas No se mueve, levante y me Un pájaro con cien plumas Y un recrimado con luna Antiene ahí un mueve Y quería ser quien es paruda Para acá Gracias